Hemos dicho basta, he echado a andar, la sangre caída me supo enseñar cuál es el camino que debo tomar para que en la tierra haya libertad. Hoy día la Asociación de Asistentes de la Educación ha estimado en reunión de la mesa directiva que es necesario hacer un acto como este, por varias razones, por lo que está pasando en nuestro país, el poder expresar este sector con la diversidad que tiene entre profesionales, personal de aseo, personal administrativo, pero poder sacar una proyección de qué es lo que queremos hacia el futuro. Y para ello el mejor mecanismo es un cabildo. Es importante, es importante que nosotros podamos plasmar en un papel qué es lo que pensamos hacia el futuro con respecto a nuestra profesión, con respecto a nuestros hijos, con respecto a la sociedad de los asistentes de la educación, pero como proyección país. Para nosotros, usted ya lo sabe, para Daniel Jadoe, es tremendamente relevante que usted tenga el espacio para que por fin los escuchemos. Y todo lo que usted diga va a quedar plasmado en un documento que finalmente se le va a presentar a nuestro alcalde para que él empiece a vincularlo hacia arriba. Porque se dice, por ejemplo, que los cabildos autoconvocados no son vinculantes. No son vinculantes significa que no tienen ninguna consecuencia. No pasa nada. Pero en Recoleta sí son vinculantes. Porque todo lo que usted diga, nosotros ya llevamos cerca de 38 cabildos en Recoleta. Y todos los cabildos los tenemos en un informe con las conclusiones y necesidades. Y ello va a dar origen a un petitorio general de la comuna, de los trabajadores de las distintas áreas, porque hicimos de profesores también, para que esté considerado en la futura Constitución. O sea, vea usted, es vinculante porque esa es la voluntad política de este alcalde. Y por eso estás aquí, y por eso cariñosamente a nombre de Daniel Jadoe, nuestro alcalde, que tenemos que cuidarlo, ¿no? Mire que cuando el Instituto Nacional, el sostenedor más rico de este país, le dice al Instituto Nacional, se acabó el año escolar, se van para la casa, es porque le tienen miedo a los jóvenes. Le tienen miedo. Y e hipotecan el futuro de ellos. Porque un semestre menos para un niño. Es un costo muy grande. Y claro, y ahí apareció, perdónenme la comparación, yo creo que Recoleta no es Superman, pero el Chapulín colorado en medio. Porque somos, tenemos el corazón más grande que el pecho, y son más frescos que una lechuga. Entonces, Recoleta es como el Chapulín colorado. Y ahí estaba, y está dispuesta a acoger a todos los estudiantes, que el sistema los eche, los deseche y les frene el aire. Por lo tanto, firmamos un convenio con los, el centro de estudiantes y centro de padres del Instituto Nacional, para que ellos vengan a Recoleta, a la universidad abierta, a completar todos los estudios que no tuvieron. ¡Mira, pues! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!